Bienvenidos a capítulo número 9 de este modo carrera como DT de San Lorenzo. Súbanse a la julioneta. Hoy tenemos uno de... Creo que cada capítulo va siendo mejor. Creo que mañana es el último capítulo que se puede subir a la julioneta. Después del décimo. Después no los quiero a nadie. No los quiero a las buenas. No los quiero a las buenas. Somos punteros de la Liga Profesional Argentina y hoy comienza la Copa Libertadores con Julio Maraña. La segunda Copa de Julio. Ayer compramos a Jerry Mina, compramos a Duván Zapata. Trajimos muy buenos jugadores libres. Así que de ciclán, ciclán, ciclán. ¡Vamos los otros! Bienvenidos todos al capítulo número 9 de este modo carrera. Así que ahora sin más rodeos vamos a ir para el Luján y Valsauray. ¿Ok? Escuchá. Fiesta. Fiesta en el nuevo gasómetro. Vino toda la hinchada de San Lorenzo. Les voy a mostrar cómo está la tabla del grupo. Está San Lorenzo en el grupo G. San Lorenzo, Colo Colo, Real Tomayapo y Trinidense. Este es el equipo que nos tocó. En Real Tomayapo jugaba un primo mío. Un formoseño, vieguito, le mando una gracia. ¿Un boliviano? No, no, formoseño te digo. Tenemos un grupo dificilísimo. Creo que nos tocó el grupo de la muerte. El grupo de la muerte creo que es el género. No, como accesible. Así que si quedamos afuera no nos juzguen. No nos juzguen. Ese, boludo, salió campeón de la liga a la otra vuelta, boludo, ganó la copa. Claro. Real Tomayapo viene de ser campeón en Bolivia. Boludo, vendieron al delantero por 28 millones de dólares, boludo. Claro, boludo. Está difícil, está difícil. Está re difícil. Súbanse a la julioneta porque arranca un nuevo sueño con Julio Maraña. Sacar Romagna, ponerlo Mónaco. Ya. Arráncala conme vos, Libertadores, para San Lorenzo, ¿eh? Arrancamos de visitante. Vámonos hoy. De visitante hoy, Lucas. ¿Qué vas a encontrar? ¿Te quieres matar? Ojo, ojo. Nada, nada, Kricocho. Kricocho. Juegue, San Lorenzo. Tomá. Date vuelta y pegale. Date vuelta y pegale. ¡Son de John Durán! ¡Ah! ¡Qué bien como se pasa! Oh, esta mierda ya empieza a apagarse. Dale. Tomá, duá. John Durán. Por abajo, por abajo. Vale. Por abajo, por abajo. Ojo ahí. Son bolivianos. Bien, bien. Oh, Gaby Roja me encanta. Trabajo, güey. Gaby Roja es un gran lateral. John Durán. Encara, John. Encara, Durán. Durán que quiere el primero de estas Libertadores. Va Durán, va Durán, 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 Durán. Durán se encierra Durán. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Duval Zapata. Date medio vuelta y sacudí. Goal. Goal. Los nueve. Digo, campeones. A la mano con la Libertadores. Gente, vieron que mejoramos una banda, bacho. Lo que jugábamos, mejoramos una banda. Che, con los jointys así, que se desconectan, que se conectan. Todos los quilombos que tenemos, boludo. Bueno, vamos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gonazo, Dubán! Vamos. Santi. Santi López. Santi López. Uno de refuerzo de lujo que trajo. San Lorenzo. Julio Maraña. Mirá. Bien, bien, bien. Era la última. Terminó el primer tiempo. ¡Vamos con nosotros! ¡Ganando 1 a 0! ¡Gana San Lorenzo de visitante! ¡Juega San Lorenzo! ¡Juega San Lorenzo! ¡Y San Lorenzo de Julio Maraña! ¿Hace cuánto que San Lorenzo no demostraba un juego de esta alta magnitud? La tiene Gaby Roja. Gaby Roja para toda. ¿Para quién? Para Santi López. Santi López. Lo tiene a John Durán a su lado. Santi López, que se mete hasta el fondo. Va a buscar el centro. ¡Santi López! ¡Corre para San Lorenzo! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Corre para San Lorenzo! Que gana 1 a 0 de visitante allá en Bolivia en la altura. ¡El centro de paredes! ¡Bien! ¡Bien! Acá tenemos que sumar sí o sí porque creo que es el más fácil de nuestro grupo. Vamos, Jerry Mina. ¡Correlo, Jerry! ¡Correlo, Jerry! ¡Jerry Mina! ¡Sacé de Arco! ¡Sacé de Arco! ¡Bien! Pensé que era cómodo. ¡Ciclón! ¡Dale, San Lorenzo! ¡Queremos la copa! ¡La echada está loca! ¡Ciclón! ¡Quiero verte campeón! ¡Yo te voy a restar como todos los años! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡A la silencio! ¡Ciclón! ¡Dale, San Lorenzo! ¡Eh! ¡Pa' vale que queremos la copa! ¡Pa' vale que queremos la copa, negro! ¡Toma! ¡Toma, Santilope! ¡Apoyate con Durán! ¡Sí! ¡Toma, Santilope! ¡Toma, Santilope! ¡Ay! ¡La iba a clavar allá en un ángulo! ¡Eh, gente! ¡Vénganse para aquí! Linda. Linda no sabe qué hacer. Los bolivianos se quieren hacer fuerte de local. ¡Arriba! ¡Arriba, Jerry Mina! ¡Arriba, Jerry Mina! ¡Arriba, Jerry Mina! ¡Sherry Mina! ¡Abre la cancha toda! ¿Para quién? ¿Para Advíncula? Advíncula toda para Vega. Vega que la tiene por la derecha. Retrocede Vega y se la da toda para Leandro Paredes. Leandro Paredes para Dúbal Zapata. ¿Dúbal Zapata para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Hernández. Hernández para Santilope. Santilope de vuelta para Dúbal. ¡Cómo juega la cicloneta! ¡Cómo juega San Lorenzo, papá! ¡Solo! ¡Solo Vega! ¡No, gato! ¡Solo Sara! ¡Santi! ¡Tenela, Santi! ¡Tenela! ¡Juegue, Santi! ¡Dásela, John! ¡Dásela a John Durán! ¡John Durán! ¡No lo ganaste, no lo griste. ¡No se abraaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Juegue San Lorenzo! ¡Juegue! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡John Durán se la tira para Dúbal Zapata! ¡Dónde se echó! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos con el pie derecho! ¡Fuimos campeones! ¡Escuchen! 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 ¡Defensa y justicia! Che, escuchen gente. No hay que descuidar el campeonato, pero mucho menos las libertadores. Pero, si jugamos con todos los titulares, todos los partidos, van a llegar los jugadores ¡Cansados! Gente, no tenemos recambio de delanteros. ¡El chinito lo van a poner! ¡Está de nueve el chinito, gato! ¡No ves que está ahí de nueve! ¡Niko Paz! ¡Ahí a Vega! ¡O no! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ese va a ser el equipo suplente, gente! ¡Simulen! ¡Ok! ¡Simulo con el equipo! ¡Vamos! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Por favor! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Mirá! ¡El chinito! ¡El chinito! ¡El chinuchul! ¡Ay qué bien que se está poniendo esto, cabeza! ¡Se está poniendo hermoso! ¡Se está poniendo lindo! Bueno, ahora sí, partido de Libertadores jugamos. Concentrados ahora, eh. Concentrados que estos Libertadores. Trinidezo. Tenemos que ganarte partido para estar tranquilos. ¡Jerry! ¡Jerry Mina! ¡Jerry Mina! ¡Jerry Mina! Se fue Dubán. ¡Dubán! ¡Dubán! ¡Dubán ganá algo Dubán! ¡Ganá algo Dubán! ¡Ganá algo Dubán! ¡Ganaste algo Dubán! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Jondú! 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 ¡Ay! ¡La madre! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Naitán Nandes! ¡Bien! ¡Che! ¡Cómo se está haciendo dueño del medio campo de Naitán Nandes! ¡Más tanto o no! ¡Más tanto o no! ¡Más tanto o no! ¡Gira! ¡Más tanto o no! ¡Se la da para Dubán Zapata! ¡Dubán! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡Dubán! ¡Ay! ¡No lo cante! ¡No lo grite! ¡No se abrace! ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Que se hace dueño del campo! ¡Vamos! ¡Con Naitán Nandes! ¡Nada! ¡Saca! ¡Puera los años! ¡Anda! ¡Ahora sí! ¡Bien Paredes! ¡Bien Paredes! ¡Bien Paredes! ¡Bien Santilope dando una mano! ¡Bien! 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 ¡Estamos llegando! Estamos de local. Mirá la hinchada de San Lorenzo... ¡Ey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Podemos buscar... ¡Nos vamos a que nos vamos! ¡Naytán, Naytán! ¡Bien! ¡Naytán Dande! Toma Sebastián Durán Han retirado atrás los cagones Trinidense ¿De dónde es Chat? ¿De dónde es Trinidense? A Nargo Bien Mastantono Bien Mastantono Es Paraguay ¿Sí? ¿Seguro? Ah, creo que sí Bien, bien, bien nosotros Vamos gente, eh Vamos nosotros Ay, por favor Bien, bien Leandro Advincula, ganalo Ganá algo Advincula, por favor Meta No Nosotros arriba Y salimos con la contra Santi No, apoyaste ¡Dubán! No 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 Máquerra, Durán, boludo, no, digo, Duval, Zapata. Campeonato local. Qué bien que estamos, eh. Independiente Rivadavia. Los mendocinos. Independiente Rivadavia. Yo creo que simulamos. Tenemos un mensaje a ver, a ver qué dice el corealito. ¿Qué quiere el japonesito este? Estoy decepcionado por no haber jugado. ¡Pará, Chino! Pero siento que puedo haber tenido un buen partido. La rotación del equipo no es para hacer descansar a los futbolistas. Cada partido necesita una estrategia diferente y yo solo busco alternativas. Dale, nene. ¿Qué le pasa al japonesito? ¿Desde cuándo? ¿Qué le pasa mal, boludo? Es Chaquichan. La vuelta, vamos a... ¿Qué le pasa a Chaquichan, boludo? Bueno, simulamos gente con suplentes. Por favor, no podemos perder punto acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Nico Paz, Benito, Camela y Vega. Bien, bien. Che, pará. Vamos a ver cómo estamos en el campeonato. Quiero ver eso, boludo. Ahora no quiero perder campeonato. No quiero perder al Libertador. No quiero perder nada. Estamos punteros. ¡Eh, gente! A 10 fechas que arranca el campeonato estamos punteros con 4 puntos de diferencia. Estamos vivos en la Libertadores. No, poné al Samurai, viejo. ¿Por qué lo piden tanto al Samurai, amigo? ¡Ay, Dios mío, amigo! Por favor, simulamos, gente. ¿Simulamos? De local. Simulamos, gente. Vamos nosotros, por favor, eh. Por favor, por favor, por favor, San Lorenzo. Por favor. Uh, jugué con los titulares. 1 a 0, 2 de la víncula a los 70 mil. ¿Paramos? Sí. ¡Vamos, todavía! Ganamos, ganamos, ganamos. Bueno, bien. Con titulares paramos. Pará, uh, este sí. Este es el clásico. Contra el segundo, encima. Contra Bele, que tengo una pica de la última vez. ¡Soy todo flóguero de Barrio del Niñez! ¡Soy todo flóguero de Barrio del Niñez! ¡Que cante Emilia la p*** que te va! ¿Cuál es tu conocido bueno en el FIFA? Nada, boludo. Le meto vida. Mucha onda, mucho huevo. Como la vida real, boludo. Juego igual que la vida real, ¿entendés? Algunas me salen, algunas no. Ahí va. Gente, el partido más importante del campeonato hasta el momento, ¿ok? Che, qué quilombo, ¿por qué? Sí, tenemos muy poco recambio, boludo. ¡Qué quilombo, porque estamos con suplente y estamos jugando contra el segundo, boludo! Acá es donde tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Topside. ¡Bien! ¡Bien, Bray! ¡Bien, Bray! ¿Qué estás jugando? FIFA 25. No sé nada, gente. Ah, no, 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 no. FIFA 25 modo carrera como este. ¡Fui, la malo! Piñeiro, tomatela, Piñeiro. ¡Bien, Bray! ¡Dale, ven, escagón de mierda! ¡Robé! ¡Eh! ¡Jue, es tarjeta! ¡Es tarjeta! Véngase por aquí, guacho. ¡M10! ¡Mirá cómo va! ¡Me cobró un PSY encima! ¡Ah, no cobró la fiesta! ¡No! ¡No te digo que no cobra una! ¡Ay, Dios! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¿En qué episodio van? ¿En episodio 8? ¡Vamos, Nico Paz! ¡Ah, sigue abriendo! ¡Oh! ¡Oh, la puta madre! ¡Vamos, vamos a Lorenzo! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Bien, abrudo! ¡Me fui! ¡P*** a la lora! ¡No podemos, patá, guacho! ¡Vamos, vamos! ¡A vos se los cambio! ¡Lo voy a poner a son Durán, gente! ¡Un ratito de son Durán! ¡Un ratito de son Durán! ¡Y voy a poner a Santi López! ¡Sí, muy bien! ¡Santi López por Tim Chin Chuan! ¡Por el Chucky Chum! ¡Pensá! ¡Pensá, pensá, pensá! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Que alguno se acerque! ¡Toma! ¡Seguí abriendo! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Qué chiquito! ¡Acá de cabeza! ¡Lo busco a Sol Durán! ¡Atrás, Santi! ¡Gol! 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 ¿Quién lo hizo, gente? ¡Los Mónacos! ¡Los Mónacos! ¡Gol! ¡El África Última, Lino! ¡Gol! ¡Parado! ¡Parado, negro! ¡No te pasa este muerto de Cabrera! ¡Los Mónacos! ¡Meta, Los Mónacos! ¿Quién es ese, boludo? ¡Bien! ¡Sergí! ¡Te vas a jugar! Tranquilo, voy yo con Angulo ¡Parado, Angulo! ¡Parado! ¡Parado, no te ganas! ¡Terminalo, juez! ¡Terminalo, juez! ¡Terminalo, juez! ¡Vamooo! 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 ¡Para los suplentes visitantes! ¡Vamooo! ¡Eeeeh! ¡Mirá Julio! ¡Ah, qué señor! ¡Mirá Julio! ¡Fa! ¡El Julito! ¡El que guardeaba a los Chiquitapia, gente! ¡Ok, gente! ¡Estamos con los mismos puntos con Trini y Dense! Colo Colo ganó uno, perdió uno Y estamos nosotros, obviamente, punteros del campeonato Colo Colo, partido chivo Tercer partido ¿Por qué no lo ponen al coreano? Porque es malísimo ¿Por qué les gusta tanto el coreano? Vamos directamente al partido Chat, ¿Colo Colo es el más grande de Chile? Sin duda, ¿no? Sí, no Carlitos Palacios, ahí está Mira, Carlitos Palacios Para ahí ¡Eta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Santi ayudando, viejo! ¡Bien, Mulera! Sí, está bien, muy bien Santi, gente ¡Bien! ¡Lo veo muy bien a Santi, guacho! ¡Bien, Nene! ¡Bien, Nene! ¡Bien, Nene! ¡Bien! ¡Gaby Roja! ¿Te fuiste, Gaby Roja? ¿Te fuiste, Gaby Roja? ¡No! ¡Arriba! ¡Bien, Luba! ¡Bien, San Lorenzo! ¡Diputando las pelotas complicadas! ¡Y seguere, Gaby Roja! ¡Gaby Roja! ¡Ahí está! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡Durán! 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 ¡Durán, por favor! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Cómo mete Santiago, boludo! ¡Oh, bueno! ¡Tiene un chinche Santiago! ¡Uhhh! ¡No te ganas, Santiago! ¡No te ganas, Santiago! ¡No te ganas, Santiago! ¡No te ganas, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Y, López! ¡Qué bien este pibes, no lo gustes! ¡Gente! ¿Quién es el que más le gusta del equipo? ¡El coreano! ¡No! ¡Cómo rompe los huevos, Dios! ¡No! ¡Ni siquiera juega la coreanita! ¡Oh! ¡Son Durán! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y gana! ¡Y gana algo! ¡Durán! 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 ¡Gol! 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 ¡Nosotros, viejos! ¡Vamos, guachos! ¡Durán Zapata! ¡Que vino para esto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eh, de Piola! ¿Quién es el que más le gusta? Zapata, viejo, lo más. ¡Vamos, Duran! ¡Vamos, Duran Zapata! El chino, el coreano. ¡No! ¡Pero en serio, estúpido! ¡Chaki-chan! Espójala, dice. Es arrínculas buenas. Cómo Pellica ayuda a Santiago, querido. Lo camisetea todo acá al fondo, Santiago. ¡Cuidra muerto! ¡Cuidra muerto! ¡Cuidra muerto! ¡Santi López! ¡Santi López! ¡Santi López! ¡Santi López! ¡De vuelta! ¡Santi! 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 ¡Sonduran! 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 ¡Dubán! ¿Cómo la hace Duran, bololo? ¡Deja pintado! Mi preferido, John Duran, sin duda. ¡Mirá vos! ¡Wow! ¡Yo era un golazo para mí, mi gente! Pero la tenor también nos runda así, ¿viste? ¡Bien! 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 ¡Bien nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Bien! ¡Qué bien que está, bolas! ¡Qué bien que está la julioneta! ¡Paredes! ¡Tranquilo, Paredes! Tranquilo, vuelve a empezar San Lorenzo! ¡Vuelve a empezar San Lorenzo ahora de Julio Maráñan! ¡Ordena todo el mediocampo, Paredes! Atiende Leandro, Leandro Paredes... ¡Bien San Lorenzo! ¡Bien San Lurezo! ¡Bien San Lorenzo! Más tan tono. Más tan tono. Más tan tono. Más tan tono. Se la da Duban. Duban Zapataaaaaa. Voy a hacer un cambio. Tenemos que liquidar este partido, boludo. Me siento como cuando mi ex jugaba al play toda la noche y no te daba bomba. ¿Cómo puede ser? No, boludo. ¿Cómo que no te daba bomba? ¿Aldate del club? ¿Cómo? ¿Aldate del club? ¡Gato! ¿Cómo? ¿Sos cagón, Cuervo? ¿Sos cagón? Son re haters, a ver. ¿Qué? Tienen que tirar para los otros, gato. Ojo. Molestamos ahí. Molestá ahí, Santi. Molete ahí, San Lorenzo. Molete ahí, San Lorenzo. ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Vamos que lo ganamos! ¡Vamos que lo ganamos! ¡Vamos que lo ganamos! ¡Ay! ¡Ay, dale! Bien, muy buen zapato. Arriba. ¡Sí! ¡Vamos, vamos nosotros! ¡Vamos, bien! Difícil, ya está Chile, partido chido. Vámonos otro, bien Hicimos todo bien, hicimos todo bien Pongan a Daniel Sanz No, hasta no terminar nuestra Tenemos que ganar todos a Lores Pero gente, no podemos irnos sin ganar nada Con Barraca Central, chat Estamos punteros a Cuatro puntos de Belgrano Simulamos, chat, ok Mirá Coreano, está allá, para que no diga que no está Vamos, gente, simulamos Vamos Hizo gol de Coreano y me muero Nico Paz Bien, bien, bien Vamos, seguimos punteros Seguimos punteros del campeonato Vamos nosotros, ¿qué hacemos con Central? Simulamos A ver si no hay algún mensaje A ver, a ver, ahí ¿De quién? De la Argentina ¿Qué dice? Nos complaste y formaste Debido a que a tus excelentes actuaciones En San Lorenzo ganaste el premio ¡Vamos! ¡Vamos, agargo! ¡Es loco Julio! ¡Todo en la vuelta! ¡Vamos a... ¡Vení, vení! ¡Cata con Dios! ¡Vamos para Julito! ¡La selección! ¡Vamos! ¡Vamos para Julito! ¡La selección! ¡Vamos todavía bien nosotros, muchachos! Bueno, gente ¿Cuántas fechas son del fútbol argentino, gente? ¿28? Simulamos Simulamos con el equipo B Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, sí! Mirá vos El primer partido de campeonato que perdemos, boludo Perdimos el Invicto Perdimos un partido, gente Una racha de... 15 partidos sin perder, más o menos ¡Mirá vos! ¡Qué bronca! Damos segundos con 5 puntos ¿Y jugamos contra ellos? Empatamos 2, ganamos 1 Y jugamos contra el puntero 5, 6, 7, 8 Nos vamos a 8 tranquilos, solo puntero Si ganamos a este, nos quedamos solo puntero De la Liga, del Grupo de la Libertad Vamos, vamos, vamos Vamos, Dubán Hoy mojás Dubán Hoy doblete tuyo, papá Fernando Palomirpaño, Alberto Kempe Que le da su nombre y está en el Córdoba Lo que estamos por ver es un partidazo en la fase del grupo azul La Corte del Grupo de la Libertad ¡Mulera! ¿Qué cubrió? Acá podrán ir a la corte a reclamar por el Fuerza del Fuego Ah, me asusté Ah, no me asustes así Vamos, mulera, vieja Ah, bueno, Santi, bro Uhhh, ahí era igual Ah, pero qué bien que estamos Vamos nosotros, eh Cortá con el vínculo Bien, mulera Ganamos algo, ganamos algo Bien, ganamos una más ¡Nada! ¡Ay, mulera! ¿El juego es el mío? Alado le ganan, no, está solo Alado le ganan Bien, abrimos aquí, Lope, fuerte ¡Ay, el octavio de mierda! ¡Ay, el octavio de mierda! ¡Motogato, boludo! Va a estar arruinando la vida, negro ¡Dande! Te fuiste con el Cosa ¡Te la dejás larga, la p*** que te parió, Uba! ¡Vamos a ganar este partido! Por favor, es ahora Es ahora sacan las diferencias ¿Qué tan solo, Hugo? ¿Por qué tan solo, Hugo? ¿Por qué tan solo, Hugo? Ahí está, ahí nomás Ahí nomás está Esperame un segundo, Cuervo Dame el segundo para que yo pique el vacío No te pongas nervioso Vamos a jugar ¡Vamos, güey! ¿Cómo quedan los dos solos? ¿Cómo quedan los dos solos? ¡La c*** madre! ¡Cuándo te vieron si fuera así! ¡Ahí se viene rotando! ¡Otra más! ¡Si se viene rotando! ¡Ahí se viene rotando! ¡Qué pabecido! ¡Ahí se viene rotando! ¡En 10 minutos! ¡Se termina el tronco! ¿Por qué? ¡Meta! 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 Lleón al coreano te hace sozalita el tiempo ¡Concha la loda! ¿Por qué un año tardó para pegarlo? Y no te digo que yo no quiero dar pases en el mismo ¡Ay, la p*** madre! Qué bronca, perdiste partida Mirá estos ratos Pero bueno, por algo están ahí Mirá vos Bien, bien, bien gente, bien, bien Bien, 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 aplaudan Bien, 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 bien Bueno gente, simulación Sí, sí, sí Simulación, simulación, ok ¡Vamos! ¡Vamos! A ver quién hizo los goles ¡Chin chun chun! Alba Bien, bien, bien Quedaron afuera del Libertadores Sí, tu señora Con tu señora quedamos afuera del telo Pará, vamos a ver Tercero, no Y jugamos contra Colo 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 Es clave 7, 8 Ok, está bien el equipo Dugan Zampata está más o menos Pero bueno No pasa nada Oh 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 Vamos a salir a acknowledged ¡Está solo! ¡Gato! ¡Gate! ¡Gate! ¡Está más frente al arco! ¡Ah, Marquero! ¡La p*** que te parió! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos que somos más! Vamos a hacer un gol de cabeza, son unas torres, cabecean repiola, boludo, ¿por qué hacen esa? Es muy tranquilo. ¡Vamos allí! ¡Gol! 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 ¡Gol, go al duilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay Dios mío! No teníamos un arco, macho ¡Qué buena jugada ahí! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren gente! Se que se le diga otra vida hace larga ¡Gol! ¡Duban Zapata! ¡Gol! ¡Gol! Para esto te trajimos nueve, para esto El árbitro que señala es que le suma un minuto al partido Bien, Romagna ¡Vamos! ¡Vamos al Horezzo! ¡Vamos al Horezzo! ¡Dale, Salone! ¡Queremos una copa! ¡La hinchada está loca, cico! ¡Quiero verte campeón! ¡Oh! ¡Qué lindo es! El arquero de eso figura, eh Ahí se viene la transición a toda la ciudad ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Al vehículo, papá! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Se cruzó toda la cancha, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! Les установila el partido ¡Vamos, Rayo! ¡Tack! ¡Smeliva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Danque se cruzó! ¡Tanque se cruzó! ¡Tanque se cruzó! ¡Lleva la p***! ¡Que lo parió! ¡Bien! ¡Fuira muerto! ¡Fuira muerto! ¡Fuira muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Que cobra! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está la falta! ¡A ver! ¡Mirá! ¡Él se pone enfrente! ¡No! 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 ¡Lo están robando! ¡Estamos peleando sobre todo por esto! ¡No estamos rompiendo nada! ¡No estamos rompiendo nada! ¡No estamos rompiendo nada! ¡No! ¡Chat no es power! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡San Lorenzo contra todo! ¡Dale! ¡Pará! ¡Pará! ¡Por arriba Durán! ¡No estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido! ¡Ahora sí! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡John Durán! ¡Dubán! 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 ¡Gol! 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 ¡Gebra abreak Aali amigos! ¡Grizote! ¡Grizote! ¡ikke gleleró! ¡Te dije que iba a ser doblete Duba! ¡Te dije! ¡Te dije que iba a ser un doblete! ¡Te dije que voy a hacer un doblete! ¡Se me vaya amigo! ¡Muerro, mordón! No le pego, boludo, no le pego, gente cagada hasta la pata, le pego la puta, dale, vamos nosotros, vamos nosotros, bachos, mierda. Solo, vamos, burlerita viejo nomás, tranquilo. Vamos para él, vamos para él, parado. ¡Fuera, fuera! 87 minutos, San Lorenzo, nada de ganar, un terrible partido, necesitaba ganar, venía de perder. Ahora tiene Carlitos Palacios, Chile que se queda tercero con este resultado, San Lorenzo va y San Lorenzo va y se viene Bordos, solo Oroz, Oroz. Nada dice burlera, nada dice burlera. Se enojó burlera en esta hora. Y ahí se viene el tiro de esquina de la caldera. ¡Eh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, San Lorenzo! ¡Queremos la copa! ¡Aplausos a la gente! ¡Buenchan, hasta locas, chicos! ¡Aplausos a esos, quiero branchar! ¡Vamos! ¡Jurito, jurito! ¡Se va aplaudido! ¡Nubal Zapata! ¡El partido que ganamos, guancho! ¡No, puro huevo! ¡Puro red! ¡No ni huevo! ¡Estamos más vivos que nunca! ¡Espero que hayan empatado los otros p***o, boludo! A ver... ¡Huracán! 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 ¡Sos la p***a del parque de Patricio! ¡Salir corriendo ya te deis obicio! ¡Porque abuelo no te lo aguanta! ¡Huracán! ¡El clásico, gente, se viene! ¿Jugamos el clásico? ¿Con Huracán? A ver cómo estamos en el campeonato... ¡A 8 no fuimos! ¡8 puntos le llevamos al segundo! ¡Vamos! ¡A 15 fechas del campeonato! ¡15 fechas del campeonato y estamos a 8 puntos del segundo, gente! ¡Vamos por ese campeonato, guacho! ¡Vamos por el campeonato local! ¡Mirá si ganamos Copa de la Liga, Campeonato Argentino y Libertadores! Bueno, para mí, jugamos este, simulamos el otro y jugamos Libertadores. Bueno, mirá, tendríamos para mí... Esto lo leí en YouTube, miren esto, gente. Este comentario lo leí en YouTube. 30 o 20 días antes de que empiece, pongan enojeadores los jugadores que quieren y ya cuando abre el mercado. ¡Ah, buena! Eso lo leí en YouTube, guacho. Gracias a la gente que nos ayuda también ahí en los videos en YouTube. ¡Los leemos siempre! ¡Pará! ¿Y acá? Vamos a jugarle con los suplentes. ¿O no? Gente, está jugando al coreano. Yo no quiero que la gente de YouTube después te dé el coreano. Pongan al coreano, pongan al coreano. ¡Por favor! Porque está jugando ahora. Va a jugar su primer clásico el coreaquico, bro. Arraca, clásico de barrio más grande del mundo. Se enfrenta San Lorenzo de Almagro, que vino hasta el Tomás Ducó a presenciar el clásico San Lorenzo Huracán. dices, pues vamos. Vamos. Nos abuelo. Vamos. ¡Venga! ¡Rajos al chinoooo! Lo que había que ver a Ponja. Vamos, a solos. ¡Entra la gato! No, pero no me... Estaba haciendo para atrás y no me hacía nada, boludo. Pero vete a veces huachiturrega, boludo. Ya se suelta de primera y hace dos pases más, boludo. Ay, mirá cómo me hacía. Vamos, bulo. Este angulo es bueno, gente, eh. Corre una banda. Es bueno un guapo de defender pernesa. Tranquilo, tranquilo. No, bajo. Tranquilo, juguemos que sabemos jugar. ¿Cómo te gusta jugar con el club? ¡Vas! ¡Hasta la gato! ¡Oh, boludo! No salimos ahí, boludo. ¡Viva para atrás! ¡Viva para atrás! ¡Viva! 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 ¡Qué mal que estamos parados, boludo! ¡Qué bien, boludo! ¡Viva, boludo! ¡Viva! El coreanito Este equipo es distinto No es titular Se ve en otra Estamos con equipos suplentes Vamos a arruinarle la fiesta a estos No lo saqué al ponca Gente sacó al ponca ¿Sacó al ponca gente? Yo creo que hizo ese Vamos Estamos muy bien con la presión Estamos muy bien con la presión No te gana Como te va a ganar No te gana Salir Muerto Vamos 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 a Lorenzo No podemos perder Sáquese que le haga Todo vivo Todos los rebotes le van a quedar Esperamos que ahí nos vamos Dale Pero boludo ¿Por qué haces eso el juegue? Qué ortima de mierda Dale muerto Malísimo Joder Dale Nico Paz Dale Nico Paz La puta Que lo parió Vamos 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 Su la puta Hagan cambio Ok ok Ahí hicimos un cambio Mirá Vamos 80 80 80 80 A este centro que va A este centro que va A este centro que va Ay Ay Boludo Es difícil A este centro que va Dale Dale Cagón Vamos Va a torcílo Al final del encuentro Vaya frente Lindo 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 el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre da Les está quedando Un poco tiempo Todavía Pinta bien Está jugando Pinta bien No, no, no Que es el falso Ahora si ¡De bronca! ¡De bronca! A ver, a ver Bueno, a 7 A 7, a 7 No, estamos muy bien En el campeonato Mirá Vos fumás, negro Vos fumás Estamos bien en el campeonato Estamos bien Día de partido Ahora si Fíjense el contrato de Romaña Uy, sí, sí, sí Después de este partido Simulamos Vamos San Lorenzo Por favor ¡Dos! Nico Paz Y Allen Ese Allen Es el boludo pion Sí, cada vez que juegas ¡Ah! Eh, ¿qué pensás de Miramón para San Loren? No, quiero Quiero refuerzos De lujo, gente Por Nico Paz 10 palos Y por Vega 26 palen ¡Qué gente, vega! ¡26.700.000! ¡Miren, Vega! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo trajimos libre, gente Lo trajimos libre ¿Cuánto pido, gente? ¿35 palos? ¿35? Ok 35 palos De acuerdo Te daré 26 Eh, réplica Debajo a 30 2 34 700 Ahí está 34 700 Ahí está Si llegamos a vender Estos jugadores, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡35 millones de dólares! ¿Hicimos una reventa o no? Es suplente nuestro equipo Si las 30 pedían ustedes Decían en el chat, boludo ¡Eh, un chat! ¿Bien o no? La venta más cara Que acabamos de hacer Por un jugador libre ¡Mal, boludo! Juguito Maraña Hizo 35 millones de dólares Fuerte recibida por Ruiz 18 Che, el otro nos había ofrecido menos, creo El Newcastle Esto tiene la teca, gente ¿25 chat? Le pido 25 y medio 27, ok 27 chat 24 ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 26 cerramos 26 cerramos Te lo llevas 26, 700 26, 700, gente El Newcastle la tiene que bajar, amigo 26, 700 ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos de hacer 70 millones de dólares ¡Cuatro! ¡Bien! 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 Por dos jugadores libres Acabamos de hacer 60 palos verdes Nos agimos libres, chat ¡Bien! 60 palos verdes, gente Jugamos libertadores Estamos segundos Por ahora estamos clasificados Juega el puntero Contra el tercero Eso nos favorece Y nosotros jugamos contra el último FG Acá está Ok Ocho Y jugamos contra el último ¡Cuatro! Tenemos que ganar Tenemos que ganar Esperá, esperá Trinidad, Colo, Colo Ah, Colo, Colo va a ir a todo Claro Y podemos clasificar puntero Vamos, vamos Arraga el partido Gente, señoras y señores Puede clasificar punteros ¡Vamos a Lorenzo en esta Copa Libertadores! Voy de vuelta Voy de vuelta Con eso, señoras y señores Con eso, señoras y señores Queremos Despliegue de habilidad sin igual Más Más ¿Vas? ¿Vas? Arraga Me ganaste Me ganaste ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Me cobró nuestra! ¡Nooo! ¡Tranquilo que lo ganamos, Cuervo! Tranquilo que nosotros ganamos ¡Gol! 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 ¡Gol, Duval Zapata ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Colombia! ¡Bien, Colombia! Guacho, le rompió el arco igual ¿Vieron? Y falta la pepita de John Durán ¿Eh? hay varias maneras de poder ir por correr este equipo solo para la final suban ay mira que no se la dio Duba que jugó pero esa era para mi vamos 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 nosotros vamos nosotros ay ay era la bocha filtrada ahí arriba Jerry querido de mi vida toma ahora se probando la mudamos, la mudamos, la mudamos si, 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 no pasa de acá de acá no se van Jerry ganamos una ganamos dos ganamos tres acá Gaby bien Gaby mordiendo, pesicando a todos dale bolivianos de mierda bien Jerry bien Jerry bien Jerry siga, siga, siga eh loco que vale al sucio ese loco roja dos veces loco roja, dos veces bolivianos campeones ahora vamos por la libertad vamos por favor y si te los cambio mamá, 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 mamá yo quiero mamá yo quiero mamá, mamá, yo quiero mamá, yo quiero que ganes we que ganes we eh mira como lo cruza bien bien Jerry Mina Partidazo, tranquilo, Santi López al costado. Toma. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Abrimos, abrimos para este lado. Audícula. Leandro Paredes. Sígueme. O sea se va. Dubán, acá te la doy. Acá me vuelvo a ir. Acá te vuelves a ir. Ay, plana, rápido, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Bien! 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 ¡Estamos en octavo, gente! ¡Ay, qué bien! ¡Pulito! 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 Kik, boludo. Kik. Un puntero. Un puntero clasificábamos, gente. ¡Bien! Clasificamos puntero en la Libertadores. ¡Bien! Eh, once palos y medio. Y creo que fue una de las mejores. ¿Cuánto es una buena venta por Nico Paz, chat? Le voy a ofrecer diecisiete palos. Se los lleva, mirá. Once y medio, ¿no? No está ni cerca. Ni quinientos dólares aumentaste. Vamos con dieciséis. Última oferta o te cancelo. ¡Bien! Dieciséis palos y medio por Nico Paz. ¡Bien! ¡Bien! Boludo, casi hicimos cien millones de dólares casi. ¡Oh! Y el mercado de pase para jugar los octavos. ¡Loscura, gente! ¡Claro! La ventana que se abre para incorporar nuevos. ¿De poco vale más? No, no vale más, gente. Está bien. ¡Miren esta venta! ¡Muchas gracias, boludo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En el torneo estamos... ¡Eh! Ah, pero tengo un partido menos. Ah, pero bueno, ¡eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿En qué momento se nos acercó tanto? Y se ve que tenía un partido menos que nosotros, ¿entendés? Más que este. O sea, dos tenía. Bueno, sí, vamos a tener que jugar con Racing. ¿A quiénes piensan comprar? Y yo quiero un buen nueve y un buen dos. Seguro, ¿eh? Quiero un buen nueve y un buen dos, seguro. Necesitamos un lateral derecho, se va a víncula. Se va a víncula. También un lateral derecho. Eh... Nada, boludo. Creo que estamos igual bastante bien, pero necesitamos buenos refuerzos, guacho. Muy buenos refuerzos necesitamos. Tagliafico. ¡Eh! Taglia me gusta. Pasa que Taglia no es izquierdo, gente. Necesitamos cuatro nosotros. ¡Taglia es tres! Nah, huele Molina. ¡Uh, huele caballo loco! ¡Me sirve Molina! ¡Me sirve Molina! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se le abrió el arco a John Durán! ¡Ah, Durán! ¡Bien, Durán! ¡Santi López está loco! ¡Sí, guacho! ¡Eh! ¡Santi López fue una re combo! ¡Bondou de nueve me sirve, eh! Clave ganar este partido, chat. Literal, güey. Al vínculo lo llega, al vínculo lo llega, al vínculo lo llega. ¡Lo llega! ¡Lo llega! ¡Al vínculo! ¡Se va Duval! ¡Gol! ¡Vamos Duval! Los delanteros, amigos, son increíbles. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, macho! ¡Víctor Roque, dice el chat! ¡Dibala! ¡Ven! ¡Ven! Pasa que no están los brasileros. Che, me dijeron que si vamos para el resto del mundo aparecen, bludo. Ahora vamos a ir a fijar. ¡Juanfer! ¡Juanfer! ¡Malo de mierda! ¡Fuira, Juanfer! ¡Bien! 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 ¡Por arriba! ¡Linda! ¡Que bebo! ¡Fuira! ¡Bien! ¡Gol! ¡Mira, guacha! ¡Decime que sí! ¡Mira vos! ¡Decime que sí! ¡Urfi! ¡Nada! ¿Es una maravilla? ¡Sí, maravilla! ¡He entrado recién! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cherry Mina! ¿Cherry Mina, eh? ¿O Romaña? ¡Angulo, Angulo! ¡Angulo! ¡Ay, me había asustado, boludo! ¡Vámonos otro, eh! ¡Saludos, Amu, querido! ¡Uy, Cuervo no está, gato! ¡Paren que ese Cuervo se fue! ¡Eh, bueno, guacho, escuchen! ¡Ahora sí los dejo! ¡Véngase! Para www.kip.com.br Estamos jugando al FIFA, guacho! ¡Lo esperamos todos! ¡Véngase! ¡Vale, gato! ¡Nada, vincular! ¡Ah, bueno! ¡Mulera! ¡Viendo los pies lo di muy partida! ¡Ay! ¡Buenísimo! 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 Este dos alto es bueno, lo trajimos libre también. ¡Bien! ¡Bien San Lorenzo! 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 Porfa que sí! Mira, le sacamos lo máximo que le podíamos sacar. Vicopás! 16 palos Esta creo que fue una buena venta chata a ver. ¿No se si es una? Pero es un B seguro. Una, bien. Bien, 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 lo máximo era 17. ¿Un palo más? ¡Bien! Bien, Riestra. Simulamos, gente conино! Bien, sí, sí, obvio. Vamos, eh. ¡Angulo está! Nooo! Con Riestra, no De local, boludo Con los titulares encima Si, boludo No lo puedo creer Esa derrota, amigo Se terminó la vida Ahora no podemos perder ya, boludo Ya no podemos volver a perder Estamos punteros A 3, boludo Vamos a verla en el calendario Cuántas fechas quedan, boludo Del campeonato 3, 4, 5, 6, 7 8 8 8 fechas, chat 8 fechas Está complicado, amigo Esa derrota nos cagó Día de partido, simulamos Ok, gente, simulamos Es muy clave este partido Vamos San Lorenzo ¡Vamos! Dubán y Marcel Bien, bien, ganamos, chat Ganamos, bien, bien Estudiante de la plata Solo pincha rata Solo pu**o Correo electrónico Y la plata A ver Como comentamos Ni siempre Me voy a invertir en el desarrollo No tengo un objetivo importante Para el club En este momento Parece que no lo lograremos Vamos a ver los objetivos A ver cómo estamos A ver cómo quedamos En el campeonato O igual Ah, tenemos un partido menos Tenemos un partido menos Tres horas y diez Terrible capítulo Estamos en octavos de Libertadores contra Alianza Lima Estamos punteros en la liga profesional Estamos peleando todos los campeonatos Mejoró un montón el equipo de Julio Maraña Súbanse a la julioneta ahora, eh Porque cuando estemos las buenas No quiero ver a todos subidos Muchas gracias a todos los aguantes Bajo, hoy hicimos dos horas al mediodía Tres horas a la noche Y a la gente que ve estos capítulos por YouTube Vénganse a Kik, boludo Vénganse a Kik Decargense la aplicación, boludo Kik.com Barra MDS Con bajo al ritmo Vénganse Prendemos todas las noches A las 23 horas Con los capítulos de FIFA Y nada Vengan a hacer el aguante A los stream Gracias por el aguante también Que le dan a cada capítulo Porque somos tendencia En todos los capítulos Y le quiero hacer una pregunta importante ¿Hay alguno que nos conoció A la MDS Por el FIFA 25? Déjalo en los comentarios Dejen ahí en los comentarios No se olviden de ponerle me gusta Comentar, suscribirse Que eso nos ayuda un montón Y nada Muchas gracias a todos los que bancan La serie del FIFA 25 Gracias por el aguante a todos Muchas gracias a todos Gracias a la gente del Kik Que también hace el aguante Siempre que están ahí en el vivo Muchas gracias por el turno De noche espectacular de hoy Gente Esto ha sido un día más En la maldita vida rapera De la MDS Nos vemos en el próximo capítulo Chau Los queremos mucho machos Gracias por el aguante gente Chau Vamos a descansar Chau Pese que vive la movilla Te hice legales buscando la moneda Vivo legal Te hice legales buscando la moneda